Nos duelen. Mujeres del pacto reaccionaron a denuncias contra Diego Cancino. Figuras como María José Pizarro y Ángela María Robledo se han pronunciado. El presidente Gustavo Petro aún guarda silencio. La reciente denuncia de acoso sexual contra Diego Cancino, actual designado director de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, produjo una ola de reacciones en varios sectores políticos. Dentro del pacto histórico, las mujeres también se han pronunciado frente al tema, algunas de ellas pidiendo que Cancino esa parte y su nuevo cargo. En nombre de las mujeres progresistas, la senadora María José Pizarro dijo, no duelen las denuncias de violencias sexuales. La legisladora aseguró que en proyecto político que le presenta no hay espacio para este tipo de señalamientos. No hay en esto doble moral, ni falsos dilemas. Las mujeres exigimos espacios seguros. Si no son capaces de construir masculinidades distintas y respetarnos, deben dar un paso al costado, agrego. También desde el Congreso, la representante Alexandra Vázquez se pronunció contra Cancino compartiendo una fotografía del desconsejal con una camiseta que dice, traidores del patriarcado. Diego Cancino disfrazado del cambio, las camisetas con mensajes no ocultan lo que realmente es. Respete y no se apropie causas que no son suyas. Nosotras no guardaremos silencio. Además de apoyar abiertamente a Viviana Vargas, funcionaria del Ministerio del Interior, quien denunció a Cancino, Vázquez criticó que figuras como Armando Benetti, César Nordui y Holman Mori sigan siendo parte de la administración pública. Diego Cancino debe apartarse y responder por esta grave denuncia, agregó. En su mensaje también llamó a la Fiscalía a actuar. Por su parte, Ángela María Robledo, quien fue fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en 2018 y ha trabajado extensamente en temas de violencia de género, expresó su tristeza ante la situación. Conozco a Diego Cancino desde hace muchos años. He trabajado con él en temas de violencia basada en género. Por eso me resulta tan doloroso leer las deluces hoy. Otro pronunciamiento por el de María Alejandra Benítez, directora regional en Bolívar del Departamento de Prosperidad Social. Siempre estaré del lado de las víctimas que denuncian violencia basada en género. Eso se llama coherencia. Benítez expresó conocer tanto a Cancino como a Viviana Vargas, pero reiteró que en estos casos su lealtad estará con quien denuncie. La defensora del pueblo, Iris Marín, calificó de inadmisible la situación y pidió la renuncia inmediata de Cancino mientras se desarrollan las investigaciones. La Fiscalía tiene evidencia para avanzar en la investigación. Mientras tanto, Diego Cancino debe renunciar y el gobierno debe exigírselo. La denuncia interpuesta por Viviana Vargas Ávila, quien asegura haber sido acosada por Cancino durante un encuentro personal, hizo pública la denuncia en la Fiscalía y compartió pruebas en redes sociales, incluyendo conversaciones de WhatsApp, en las que Cancino aparentemente reconoce los hechos. Cancino niega haber cometido acoso. Hasta el momento no había un pronunciamiento por parte del presidente Gustavo Petro. Mientras tanto, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo aseguró haberse comunicado con Vargas y le expresó su salidaría. No podemos permitir que estas conductas tengan cabida en nuestras instituciones, agregó Crist.